Yeah Perdóname Cavi Por todo lo que hice mal Perdona Quiero que escuches lo que emana de este verso Quiero que escuches lo que dice mi lamento Mi pasado es una daga enterrada en mi pecho Que castiga diariamente con aquel frío recuerdo Alguna vez me equivoqué y es hora de recuentos Es hora de sacar a luz mis vagos defectos No respeté ninguno de todos tus acuerdos Mi llegado fue el inicio del peor de los tiempos Abuse de mis derechos sin pizca de conciencia Seduje a los miembros con mi ávida presencia Atraje a tus peligres está mi propia iglesia Sin pensar que en un futuro y propuesta de en tiniebla Debí rectificar y pensar en consecuencias Qué triste no haber estado en la misma frecuencia Creí que te gustan mis travesuras e inocencia Hasta que me enteré que si engaña la apariencia Perdóname CaviFax por todos mis errores Perdóname CaviFax por alterar el orden Perdóname CaviFax por todas mis acciones Perdóname CaviFax por mis malas intenciones Yo pude apreciar tu gran amabilidad Me ganó la tentación y la fiera curiosidad Me pasé por alto por la vasto autoridad Diré que mi veneno, mi nocivo material Poco a poco se le dio la buena actividad Muchos de los miembros comentaron a imputar Tus curis se tiraban matando tranquilidad Cuyos sueos perdió su identidad Me siento sucio como todo un criminal Hice mucho daño por mi propia vanidad Toqué mi corazón y con toda seriedad Te pido esta disculpa y te ofrezco mi amistad Quizá no estés de humor para oír mis perdones Quizá te molestaron mis horribles decisiones Y no puedo culparte por esas decepciones Fui cariño metido en tus ambiciones Perdóname cabifax por todos mis terrorios Perdóname cabifax por alterar el orden Perdóname cabifax por todas mis acciones Perdóname cabifax por mis malas intenciones Yeah Perdóname cabi Por actuar de la manera equivocada Soy un tonta Un pobo Un mencilla Perdóname cabifax por todas mis malas intenciones 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 Gracias.